Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de la primer semana de mayo, este es tu mes, Taurino, Taurina, así que te mando un beso enorme, feliz cumple, pasala lindo, abrite a la energía del universo, llenate de ese poder y adelante con tus proyectos y que se te cumplan todos los anhelos de tu corazón, Tauro, te mando un beso enorme. Así que bueno, esta lectura está dedicada especialmente al Taurino de Supernova Tarot, al Taurino que modera el canal hace mil años, que me ayuda en los videos y está ahí super pendiente, genio, cromar, así que te mando un beso enorme, feliz cumple, seguro que le vas a pasar bomba, es el primero, así que nada, la dedicación la vas a tener enseguida, te mando un beso grande. Así que bueno, vamos a empezar con tu semana, Tauro, vamos a ver qué onda tu ex, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto, vamos a usar los arganos mayores egipcios este mes, ya descansaron todo el mes pasado, así que bueno, vamos a sacar, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Si sos nuevo espectador del canal, te cuento que primero vemos las energías predominantes de cada pregunta, qué es, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Ahora vamos a desplegar con Raider White Holograma, y luego vamos a sacar cartas Osho Zen, estoy pensando en la cantidad aún, todavía no se me vino el número a la cabeza, así que vamos a dejar que fluya. Te recomiendo, Tauro, que veas el video de la semana pasada, te lo voy a pinchar ahí arriba, así tenés mucha más data, acá. Y si tu luna y ascendente son Tauro, este video es para vos, ¿sí? Antes de comenzar con toda la lectura, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streamings, te lo tengo en vivo, no te los pierdas, hoy hago justamente un streaming a las 22.30pm Buenos Aires. Compartí el video con un taurino o taurina que esté necesitando esta lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Muy bien, vamos a desplegar, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Primera semana de mayo. ¿Qué harán respecto? ¿Qué? Ahí va. ¿Listo? Y ahora vamos a sacar las cartas Oyo Sen, mientras acomodo un poco la lectura. Igual te quiero ir adelantando, Tauro, que la energía que se está viendo acá es de amistad, ¿sí? Es una energía donde claramente ya los pensamientos negativos prácticamente son los menos, ¿sí? Y, bueno, claramente se habla de una persona que está queriendo tener un equilibrio, tanto mental como emocional, y una de las mejores cosas para eso es soltar, perdonar, ¿ok? Vamos a sacar cinco cartas Oyo Sen, que las vamos a ver a lo último. Ya está súper mezclado este mazo, pero bueno, vamos mezcladita siempre. Muy bien, ahí va un par, ahí va otra, otra otra, listo. Las dos ya saben que salgan las que tengan que salir, las vamos a ver cuando termina de analizarlo primero. Lo dejamos acá. Muy bien, vamos a comenzar con la interpretación. Este mes, primero, primero vamos a decir los signos involucrados. Estamos volviendo muy fuerte Aries, Pisces, Scorpio, Leo, Sagitario, Virgo, Acuario, ¿sí? Igualmente con que seas Tauro ya hay algo en el mensaje seguro para vos, ¿sí? Pero bueno, quizás tu ex pueda tener estos signos. Ok. Como dije anteriormente, acá hay una energía de... Sabemos que estamos separados, pero aún tenemos un gran grado de sentimientos, ¿sí? Porque en la parte de los sentimientos, Tauro, me sale la resurrección, el arcano mayor del juicio. Hablo mucho de, claramente, una situación que vuelve a resurgir, ¿sí? Que se vuelve a dar, pero porque es claramente destino de divino. Claramente está guiado para que se reconstruya. No sé si tanto una reconstrucción, sino también podría ser una nueva oportunidad de conocerse desde otro rumbo, desde otro pensamiento, ¿sí? Redireccionando claramente todo a las ganas que quedaron de estar juntos. Pero bueno, podría ser que esta persona, o quizás seas vos, Tauro, puede ser una lectura espejo, se haya sentido como traicionados, o que esta persona fue tramposa, o que fue tramposo, o que claramente, bueno, no se jugó por derecha, como que usado, usada, o que no se respetó y valoró la relación como uno hubiese querido. Puede ser que esa fue la sensación que quedó en el corazón de esta persona. Bueno, en tuyo, Tauro, eso habrá que ver con más tu historia, ¿sí? Se ve mucha energía de sueños rotos, de pensamientos que quizás luego no tienen el mismo significado. Un corazón que estuvo herido su tiempo, pero que tiene aún como esa certeza que te la dan la intuición, te la dan los guías, es que la certeza de que van a volver, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Tauro, me sale el arcano mayor de la justicia, el paje de copas invertido, las de oros invertidos, y el cuatro de copas invertido. Toda energía invertida, energía que retrasa. Y yo creo que esta persona claramente tuvo que dejar ir sus sentimientos, tuvo que poner su pensamiento ante su corazón. Y eso claramente hizo que el desbalance sea enorme, porque tuvo que decir, bueno, paño frío, seguir adelante, que las cosas fluyan con el deseo de que haya una reconexión. Ojo, pero el inicio está bloqueado, el paje de copas es una carta preciosa, una persona que se arriesga, que bate, busca, que te entrega el corazón. Está en su mente de manera invertida, así que es algo que lo piensa, pero no hay acción remota para que eso se dé, ¿sí? Y lo veo claramente en las cartas de la acción a futuro. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y será algo respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene durante esta semana o la próxima. Siempre recuerden que los tiempos en el tarot son diferentes. O sea, quizás esta lectura la ves dentro de 15 días y cuadra con vos. Es que en esos 15 días tenías que ver esta lectura, ¿sí? Cuando llega la lectura, llega el mensaje, ¿ok? Entonces, acá me sale la indecisión, el arcano mayor de los amantes, y la torre, el carro, la reina de bastos invertida. Para un porcentaje quizás tenga algún acercamiento. No va a ser nada directo, ¿sí? Quizás se ve un estado, o parezca que ve un estado, o bueno, algo así indirecto. Y para el otro porcentaje no, no van a tener. Creo que sigue predominando la decisión que tuvieron de la separación, ¿eh? Pero domina eso. Y por más que esa persona siga teniendo indecisión, quizás esté en una pareja nueva y sigue teniendo la indecisión y las ganas de reanudar algo con vos, veo que por lo menos por esta semana se va a mantener al margen. Si estás por cumplir años, veo comunicación, para un porcentaje, una indecisión. No están seguros si van para saludar. Esa indecisión puede llegar a uno para un porcentaje. Y para la otra persona, o sea, no veo una persona que esté muy decidida a llamar. Veo que puede ser para algún porcentaje que sea quizás algo no tan directo como un WhatsApp. Quizás un, bueno, algo en las redes. Creo que viene por ese lado el mensaje de cumpleaños. Por lo menos para esta semana. ¿Qué más te puedo decir? Tauro, la verdad que hay que tener paciencia porque no sé cuánto tiempo hace que te separaste. Pero si es hace poco, las cosas están ahí como a flor de piel. Y si ya pasó bastante tiempo, creo que es momento de dejar que el universo se encargue, ¿sí? Vamos a ver las cartas hoyos en que salieron. La culpa, momento a momento, fluir, lo que acabas de decir. La receptividad, viene mucha gente a tu alrededor. Hay mucha gente que está interesada en vos. Las cargas, la pena y la integración. Super cartas te salieron, Tauro. Bueno, la culpa, fíjate que tanto te está quemando la cabeza. Tenés que soltar eso, ¿sí? Eso que te está atormentando. Momento a momento, hola, que esto se va a dar de poco, pero se va a dar. Fluir, dejar fluir las cosas. No meter más o cizaña o, no sé, acción a, sino dejar que las cosas sean, ¿sí? Las cargas, bueno, hablo mucho claramente sobre el estado mental que estás pasando, ¿sí? Que es momento de soltar. Ya el universo te está diciendo, basta, soltá este tema. No sirve más. Tiene que entrar más cosas nuevas a la evolución y esto es involución, ¿sí? Y la integración, bueno, super cartota. Acá estamos viendo un yin-yang que habla mucho sobre encontrar gente a nuestro alrededor que nos complementa, ¿sí? Y empezar a, claramente, lo que dije antes, a evolucionar y a que las cosas se vayan dando a su ciclo, ¿sí? Hermosa cartota, búscala si querés el significado. La integración está buenísimo. Pero, bueno, mirá, hay un universo, acá hay una relación cíclica, el yin-yang, todo lo bueno, todo lo malo, siempre en su, digamos, integración justa, ¿sí? Que tenga todo lo equilibrado. Signo agua, signo fuego. Ojo que esto puede ser también premonitorio para una nueva relación. Agua o fuego, ¿ok? Me salen esos dos signos, lo voy a tirar. Ahora voy a empezar a decir en las lecturas si me salen relaciones nuevas, ¿ok? Qué bueno, Tauro, ojalá. Ojalá. Te mando un beso enorme. Dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Tenés ahí la oportunidad de escribir todo lo que quieras. Si conectaste, mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat. Si querés una lectura privada, metete a mi página web www.supernova-delmediotarot.com. Te espero ahí. Y, bueno, vamos a ver qué dice la semana que viene. Para eso activá la campanita si te llega ni bien hago la lectura y la subo al canal. Tauro, te mando un beso enorme. Feliz cumpleaños, pasale hermoso. Y nos vemos en un ratito con el próximo video de Ex Pareja. Primera semana de mayo. Hasta luego.